Primavera del Sur Acariciar sol en las mejillas del callorro en la cruz Acariciar sol en las mejillas del callorro en la cruz En la luna del sur, la musa del poeta y del pueblo andaluz Eolina de tantas leviendas en mi luna del sur La he visto como eterno faronillo alumbrando el real La he visto como eterno faronillo alumbrando el real La he visto como eterno faronillo alumbrando el real Alumbrando el real Iluminar festeras con su brillo las calles del ferial Iluminar festeras con su brillo las calles del ferial En la luna del sur, la musa del poeta y del pueblo andaluz Heroína de tantas leviendas en mi luna del sur La he visto en esa noche del rocío asomada al barco La he visto en esa noche del rocío asomada al barco La he visto en esa noche del rocío asomada al barco Asomada al barco Y a la virgen rezar entre el tío con su muda oración Y a la virgen rezar entre el tío con su muda oración En la luna del sur, la musa del poeta y del pueblo andaluz Heroína de tantas leviendas en mi luna del sur La he visto en los jardines de Murillo entre aromas de flor Entre aromas de flor La he visto en los jardines de Murillo entre aromas de flor Entre aromas de flor Recorren silenciosos a los vicillos y asomarse al amor Recorren silenciosos a los vicillos y asomarse al amor En la luna del sur, la musa del poeta y del pueblo andaluz Heroína de tantas leviendas en mi luna del sur